El gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, denunció ayer un intento de golpe de Estado en su contra, llevado adelante por el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga. La misma denuncia hizo también Evo Morales en redes, y esto sorprende porque son dos mandatarios del oficialismo que se encuentran actualmente enfrentados por cuestiones políticas, principalmente por las elecciones presidenciales próximas. Zúñiga, al ser entrevistado por los medios, dijo que su objetivo era tomar el gobierno, efectuar un cambio de gabinete, liberar presos políticos como la expresidenta interina Janine Áñez, y que su objetivo final era evitar que Evo Morales acceda al poder. O al menos eso se entiende desde el análisis, ¿no? Se cree que ese habría sido el objetivo de Zúñiga. La realidad es que Luis Arce logra finalmente disuadir a Zúñiga de este intento de golpe y nombra una nueva cúpula militar. Cuando es detenido, Zúñiga confiesa que se habría reunido este domingo con Luis Arce y que habrían acordado este golpe de Estado para elevar la popularidad de Arce, que actualmente se encuentra enfrentado con Evo Morales, que ya fue declarado por el partido Más como candidato oficialista para las próximas elecciones. Además, la gestión presidencial de Luis Arce actualmente cuenta solamente con un 18% de aprobación. También llama la atención que hace ya unos 20 días el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, denunció a la Embajada de Estados Unidos públicamente por estar ejerciendo un golpe blando en la economía. Y es que la economía boliviana está en una situación delicada, con escasez de dólares, faltante de combustible y con muchos problemas en lo que es la producción de gas natural, que antes se le daba muy fácil a Bolivia. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos rechazó rotundamente estos dichos, dijo que no, que no tenían nada que ver, pero bueno, el ministro creía que era la Embajada de Estados Unidos la que estaba detrás de la situación económica del país, que le estaba arrestando bastante popularidad al gobierno. Y en este sentido, hace dos días, Cancillería llama a la encargada de negocios de Estados Unidos para plantearle ciertas cuestiones en cuanto a su injerencia en asuntos internos de Bolivia. Así que bueno, este es más o menos el panorama de lo que sucedió ayer para esclarecer un poco. Seguramente irán saliendo noticias y se sabrá también más sobre lo que realmente sucedió y si realmente fue Arce quien orquestó lo que sucedió ayer por la tarde, o si simplemente fue un accionar unilateral de Zunia. Muchas gracias. 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 Gracias.